El siguiente documental abarca toda una investigación sobre una área en particular de los Estados Unidos y de la organización religiosa que la fundó. Según la historia oficial, y dejamos muy en claro que es según la historia oficial, la cual cuestionamos, hay organizaciones religiosas que salieron después de la reforma de la Iglesia Católica, y la mayoría tienen sus orígenes en Europa, especialmente en el Reino Unido. Eventualmente se expandieron a Estados Unidos y desde Estados Unidos crearon sus propias organizaciones. Consecuentemente las organizaciones se fueron subdividiendo. Estas organizaciones han sido parte de la narrativa expansionista de Estados Unidos. Para entender esto un poco más, a partir de 1776 Estados Unidos inició con 13 colonias en la costa este de lo que ahora es el país, pero no fue hasta más tarde que Estados Unidos logró demarcar lo que hoy conocemos como Estados Unidos. A excepción de Alaska y Hawái, al país le tomó más de un siglo definir todos los estados continentales, siendo Arizona el último en 1912. Hay una organización que resalta por no ser tan antigua como las otras, pero que su línea del tiempo de fundación coincide con los primeros procesos de expansión de Estados Unidos hacia el oeste del país, y esta organización es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El propósito de este documental es analizar las inconsistencias de la historia oficial de los Estados Unidos y cómo esta organización religiosa se vio involucrada. Pudo haber sido otra organización religiosa, sin embargo, coincidentemente dio inicio cuando Estados Unidos estaba en pleno proceso de expansionismo de su territorio. Por esta razón fue que esta investigación tomó nuestro interés desde septiembre de 2020. Durante estos casi tres años, fuimos desarrollando diferentes partes, y acá las hemos unido en una sola compilación para presentarla a todos ustedes. Hoy les traemos un tema que hemos estado investigando por bastante tiempo, y aún así, es muy probable que quedemos con más preguntas que respuestas, pero nos parece que es muy importante que señalemos lo que se observa a simple vista. Probablemente muchos de ustedes han escuchado que la letra J se adhirió al abecedario algo tardío en comparación al resto de las letras. Personas importantes como Rabinos nos describen, por ejemplo, que nombres de personas que en su original empezaban con la letra Y o el sonido de la misma, fueron cambiados más tarde por la J inicialmente en inglés, luego muy obvio fue transferido a otras lenguas como el español. En un sitio de etimología, de esos para saber cuál es la raíz o palabra raíz conectada a una palabra en particular, se nos dice que la palabra yuda, que vendría a ser lo que conocemos en español como judá, tiene una conexión con la palabra yuta, y dice territorio organizado en Estados Unidos en 1850, admitido como estado en 1896, del español yuta, nombre del pueblo indígena uto-azteca de la Gran Cuenca, Ute en inglés moderno, tal vez de apache occidental, a Tabascán, yuda, alto, en referencia a vivir en las montañas. Ustedes pueden hacer la prueba en Google, pero se han escrito muchos artículos, incluso de manera oficial donde se señala que el estado de Utah de los Estados Unidos tendría conexiones con Judá de Israel, el área de Palestina o Tierra Santa. El canal de habla inglesa Kurimeo Ahau analiza una particularidad muy extraña de esta conexión. Resulta ser que los lugares mencionados en un pasaje bíblico del Antiguo Testamento coinciden exactamente con lugares en Utah actuales. El pasaje es de Deuteronomio capítulo 34 versículos 1-2 que dice, Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galá hasta Adán, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Aquí se muestra cómo Kurimeo hace una búsqueda de cada lugar en Google Maps. Moab, Nebo, Pisga, Jericó, Galaad, que en inglés es Gilead. Dan, que en inglés sería el nombre corto para Daniel. Neftalí, que podría ser un nombre largo para Nefi. Efraín, Y Manasés, el cual hasta tiene una referencia en un sitio oficial de Utah, que dice, Manasés, Zampete, se encuentra en el lado oeste del río Zampich, a lo largo de las montañas Zampich. En el lado oeste está la floreciente ciudad de Efraín. Manasés en un momento constaba de 21 familias. La ciudad de Manasés no prosperó como su ciudad hermana, al otro lado del río, y el área ahora se usa solo para fines agrícolas. Después de corroborar los nombres en Google Maps y mostrarnos de su existencia, Kurimeo nos muestra una lista de todos los nombres bíblicos que tienen referencia actual en el estado de Utah, Estados Unidos, hecha por un rabino llamado Moshe Davies. Luego, Kurimeo nos muestra otra lista de nombres bíblicos existentes en Utah, no incluidos en la lista anterior, pero que él mismo ha encontrado por su cuenta. Luego, él nos muestra una tercera lista de las asociaciones encontradas entre las tribus indígenas de Utah y los nombres expuestos en las dos listas anteriores. Él puntualiza que, según otro pasaje bíblico, Crónicas 4.22, que algunos pertenecientes a Rubén y Judá se establecieron en Moab. Su conclusión personal es que, basado en todos estos nombres estudiados, Utah está poblado por una mezcla de tribus israelitas dominadas por Josué, especialmente Manasés. Al final, dice que los nombres por ellos mismos no necesariamente prueban nada, a no ser que en conjunción con otra evidencia, y después de que otras evidencias sean aceptadas. Luego, en su video, nos muestra algunos relieves de Utah para ilustrar. Hay un video que él muestra donde una persona aficionada firma la vista desde el Monte Nebo, en Utah. Un sitio religioso llamado thirdhour.org nos muestra cinco similitudes entre el Valle de Utah y Palestina. La primera similitud es que ambos tienen un lago hipersalino. El mar muerto en Palestina y el Great Salt Lake en Utah son cuerpos naturales no oceánicos de agua salada, que es un fenómeno raro en sí mismo. La segunda es que ambos tienen un lago de agua dulce más pequeño cerca. En la tercera es que un río fluye de cada lago de agua dulce a cada lago de agua salada. Ambos se llaman el río Jordán. El autor del artículo dice, esto puede parecer una locura coincidencia, pero probablemente sea más una indicación de que los primeros santos se dieron cuenta de los paralelos y decidieron seguir el juego al darle ese nombre al río. La cuarta es que ambos lagos salados tienen una ciudad santa cercana, Jerusalén y Salt Lake City. Ambas ciudades fueron vistas como una tierra prometida. Los israelitas huyeron de la esclavitud en Egipto, vagaron durante 40 años y terminaron en Jerusalén, entre otras ciudades. Los mormones huyeron de la persecución en Missouri e Illinois y terminaron en Salt Lake City. Se dijo que ambas tierras fueron preparadas por Dios para los grupos que eventualmente las habitarían. No hay duda que la pregunta salta del por qué hay un paralelismo de historias entre el Medio Oriente y Norteamérica. Pero luego, un personaje muy popular en este año 2020 podría tener la respuesta. So what is something like this doing in a rural village in the middle of nowhere? It's part of Christianity's older science called typology theology, which means that what happened then will happen in another place in some future time. And this stone, the stele marks that future time and marks that location. And I'm going to show you just how involved that prophetic marking is. And then it's an exact match with the Sea of Galilee and the shape. And C, S-E-A, is homophonist with the Roman numeral C, which is 100. And the Dismir is exactly 100 the size of the Sea of Galilee. Wow. Acá es donde nos enfocaremos en la organización religiosa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, conocida como la Iglesia Mormona, con su santa sede en Utah, específicamente Salt Lake City. Por acá un poco de la arquitectura de la organización. Como suele pasar, hay una historia muy interesante de cómo los primeros pobladores llegaron a esta parte del país a fundar esta ciudad. Según el sitio turístico sidelakecity.org se cuenta, los navajos también vagaban por esta región, al igual que la tribu Ute, de la que toma su nombre el estado de Utah. Otros nativos que vivían en el desierto de la Gran Cuenca incluían a la gente Payute y Shoshone. Acá es claro cómo se subestima cualquier tipo de civilización antes de que los exploradores llegaran. Después dice, los primeros exploradores europeos llegaron a esta región en 1776, pero la tierra no fue colonizada por no indígenas hasta el siglo XIX. Salt Lake City fue fundada en 1847, el 24 de julio, por un grupo de pioneros mormones. Viajaron por lo que ahora se conoce como el Camino Mormón. Los mormones escapaban de la persecución religiosa en Oriente, buscando un lugar donde pudieran practicar su religión libremente. Los pioneros dirigidos por Brigham Young fueron los primeros no indígenas que se establecieron permanentemente en la región. El grupo inicial de 148 consistió en 143 hombres, tres mujeres y dos niños. Está registrado que cuando Brigham Young vio el valle, las primeras palabras que pronunció fueron, este es el lugar. Ese mismo día los seguidores de Brigham Young comenzaron a labrar la tierra y plantar cultivos, y durante los próximos días se trazaron planes para su futura ciudad, que inicialmente se llamó Great Salt Lake City. Para poner esto en perspectiva, según la historia, sin nada construido, este grupo fundó la ciudad en 1847, y como pasa con todos estos temas de arquitectura, las líneas de tiempo de construcción no calzan para un grupo pequeño de pobladores con mínimos recursos para la construcción. El conocido canal de habla inglesa de John Levy tiene un episodio acerca de Salt Lake City. El abarca la descripción oficial de un grupo de colonos o pobladores que llegan en carreta, caballos y con el mínimo de recursos. El señala que esto levanta la sospecha de que si realmente fueron capaces de construir semejantes edificaciones en tan poco tiempo. También analiza esta foto oficial de la construcción, donde pareciera que los dos hombres en la parte de arriba fueron adheridos a la fotografía original, y que los hombres en la parte inferior ni parecen estar trabajando en la construcción. Él señala que las imágenes o fotos de construcción la mayoría de veces muestran las edificaciones construidas a medias, y no de las fases iniciales. Acá hace una comparación del templo de Salt Lake City en esa fase de construcción versus la fachada actual. Volvamos al presente y analicemos que esta organización religiosa es una de las religiones con más riqueza financiera. Usualmente aparece en los primeros puestos de riqueza. En uno de los más recientes, está de segundo lugar por debajo del Vaticano. Se reporta que esta riqueza proviene de contribuciones de sus feligreses mayoritariamente y obviamente de Utah. Sus negocios siempre han sido exitosos y usualmente pasan desapercibidos, desde agricultura y ganadería, hasta bienes raíces en todo Utah, como también en la industria de seguros y más recientemente en la industria tecnológica. De todo este capital que esta organización maneja, surge algo muy misterioso y curioso, lo que hacen en el resto del mundo a manera de misiones. Acá les mostraremos la mayoría de sus templos principales de cada país de Latinoamérica, para que ustedes se den una idea. Un dato curioso de estos templos es que en su mayoría están ubicados muy cerca de aeropuertos. Personalmente me surgen dos preguntas. ¿Qué facilidad tuvieron con los gobiernos locales para poder construir estos templos? Por la experiencia que he tenido en Costa Rica, es una iglesia de muy pocos adeptos, en muchos casos ninguno, pero los templos impecables, dando la apariencia que son importantes. No puedo dejar de lado que las arquitecturas mostradas son muy rectangulares, quizás similares a las de un templo salomónico, añadiendo una torre punteada en el centro. Cabe recalcar que la iglesia utiliza otros estilos también. Entre los datos curiosos, la organización afirma que el único árbol de Líbano, que casualmente está al lado del templo principal en Salt Lake City, fue transportado en miniatura desde Israel hasta Utah en 1949, un año después de la fundación del Estado de Israel. Difícil de creerlo, cuando es de conocimiento público que estos árboles son exclusivos del Medio Oriente, ¿o no? Otro dato curioso, es que el templo principal en Utah, entró en un proceso de remodelación, que al parecer tardará cuatro años en completarse. El 17 de enero de este año, casualmente antes de que empezara la cuarentena, fue cuando se inició. Según la organización, el proyecto es clave en la misión de reforzar la estructura del templo, para resistir un futuro terremoto. Son específicos en decir que la magnitud sería exactamente de 7.2 grados. Curioso que no dan un rango, sino una cifra exacta. Me encantaría escuchar sus opiniones al respecto en los comentarios. Otro de los datos curiosos fue compartido por dos de nuestros suscriptores, que de paso, muy agradecidos por ese aporte. En Utah, la organización tiene una biblioteca exclusiva para genealogías. Después de indagar, la organización afirma que tienen información de personas no solamente pertenecientes a su organización, sino que de otras que no lo son. Ellos afirman que están trabajando con sociedades genealógicas en todo el mundo para indexar proyectos locales. Parte del sistema de la biblioteca es una bóveda de registros construida y ubicada en los interiores de una montaña rocosa llamada Granite Mountain. Según el sitio de la organización, el acceso al público está restringido. Antes de concluir, quisiera compartirles este templo. Una vez estuve manejando por un área en el estado de Missouri, y sin planearlo me di cuenta que era un templo mormón. Al parecer pertenece a una agrupación que se separó en algún momento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este grupo separado se llama Comunidad de Cristo, y que anteriormente era llamada Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Definitivamente cuando vi el templo tomé unas pocas fotos, y eso me llevó a la investigación de todo este video. Este templo llama la atención por sus características de arquitectura inusual, sin embargo con mucho simbolismo. Según Wikipedia, el templo evoca la concha en espiral del Nautilus con una aguja de acero inoxidable que se eleva a 91 metros. La entrada al santuario es a través de un arco de vidrio grabado que representa la arboleda sagrada, donde Joseph Smith tuvo su experiencia reveladora inicial. Es un templo bastante llamativo, ¿no? Aquí estuvo el señor Smith, ese fundador de la Iglesia Mormona. Y al parecer es obviamente una construcción moderna, pero la pregunta es por qué se establecieron aquí, ¿no? Vean la forma así como de espiral del lugar, ¿no? Comunidad de Cristo se llama, o Community of Christ, la iglesia reformada, digamos, de los mormones, que en lugar de irse para Utah con el resto de personas, lo que hicieron ellos es quedarse acá, ¿no? Ya que en los tiempos de la historia de los Estados Unidos es bastante cuestionable porque el oeste del país lo conquistan o se expanden ya muy tarde, o sea, muy reciente. Estamos hablando de, si acaso, 170 años. La ventaja ahorita es que los árboles no tienen hojas y se puede ver como en medio de ellos. O sea, si hubiéramos venido como en primavera o verano, las hojas nos taparían la vista, ¿no? Pero por lo menos ahí ustedes ven el tipo de edificación. Independes, Missouri, la ciudad donde los mormones deciden quedar sin oírse con los demás, aquí está, eso se llama esto. Para concluir, solo quedan más preguntas. ¿Será que el rey oculto Gregory Hallett tenía razón? ¿De que una historia se repite y simplemente cambia de ubicación? En muchas cosas que he escuchado de él, las escucho con incredulidad, pero en este comentario creo que le daría la razón. Hay muchas historias bíblicas que se han reportado en muchas otras culturas. Entonces, ¿por qué la de ayuda no? También surge la pregunta, ¿por qué el gasto de recursos para construir templos muy elegantes en nuestras tierras latinoamericanas? Tomando en consideración que hay muy pocos adeptos a la organización. Escuché de una colaboradora en Costa Rica que cuando le preguntó a un par de misioneros de esta organización que estaban haciendo, ellos contestaron que estaban haciendo un censo. ¿Será que esa es parte de su gran misión? Hoy les traemos una segunda parte de nuestro video Tierra Santa en Norteamérica. Después de haber publicado ese video, uno de nuestros suscriptores, Omar Ibarra, se comunicó con nosotros para comentarnos de su experiencia cuando visitó la ciudad de Salt Lake City. Estas fotos que les vamos a mostrar nos fueron dadas por él. Como dijimos en parte 1, muchas fuentes comparan Salt Lake City, Utah con Tierra Santa, o el área de Jerusalén. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que la veas, para que puedas ver a detalle las similitudes de estas dos áreas geográficas. Nuestro amigo Omar Ibarra tomó fotos el 13 de septiembre de este año, de 6 diferentes lugares. El principal de todos es el llamado Salt Lake Temple, el cual vamos a analizar a detalle en el video de hoy. Como vemos en Google Earth, el área de Salt Lake City es un valle y las montañas se ven alrededor. El Salt Lake Temple toma una gran área geográfica con otras estructuras de las que hablaremos más adelante en el video. Luego hay una calle llamada East Temple, en donde varios edificios se encuentran localizados coincidentemente. Una de las fotos compartidas por Omar nos lleva a la iglesia católica llamada Cathedral of the Madeleine. Y justo al lado, la iglesia presbiteriana de Salt Lake City. Una de las observaciones hechas por Omar es que ambas edificaciones tienen una arquitectura muy diferente para ser de la misma época y de diferentes religiones. Un dato muy interesante es que esta ciudad es una de las últimas en fundarse en Estados Unidos, lo cual lo mencionaremos más adelante. Más adelante en la misma calle se encuentra el Templo Mazónico, del cual Omar también tomó un par de fotos. También noté que la iglesia de Cienciología estaba en dirección diagonal al Templo Mazónico. Pareciera que todas estas agrupaciones se llevan muy bien para compartir la misma calle, ¿no creen? Pareciera que todos coexisten en armonía. La última edificación que queremos mostrarles es el Capitolio de Salt Lake City. Como pueden ver, el terreno es enorme y es el más llamativo de la ciudad. Omar también tomó fotos de esta edificación. Definitivamente esta ciudad y la organización mormona levanta más sospechas que otra cosa de un encubrimiento de esta joven ciudad. Nuestro amigo Omar nos dice que él conoce personas de la religión mormona, que estuvo en Salt Lake City unas 5 semanas, habló con misioneros y también con los llamados élderes o ancianos unas 5 o 6 reuniones. Al parecer lo persuadieron para bautizarse o formar parte de la religión. También nos contó que su hermana es parte de la religión y que tuvo que ser un árbol genealógico de su familia. Quiere decir que confirma un poco lo que hablamos en el primer video y quería usar toda esta información como preámbulo para la traducción que traemos hoy, que es de John Levy, ya hemos hecho varios doblajes de él, donde él se enfoca en Salt Lake City y cosas del templo que no concuerdan o no calzan con la narrativa. Una vez más, queremos agradecerle infinitamente a Omar Ibarra por este gran aporte que nos ayuda a continuar en la investigación de este tema de Salt Lake City y de Utah. Así que después de este preámbulo, aquí está el video. Actualmente, el templo de Salt Lake City está bajo construcción o renovación. Una vez más, será hasta el 2024. Han cavado las bases o fundaciones y no puedo esperar para que lo terminen pronto. Ojalá que tomen algunas fotos. ¿Y por qué siempre regreso a Salt Lake City? No físicamente, pero más bien en investigación. Es porque creo que es una buena oportunidad para mostrar un reseteo. Si sos nuevo en todo esto, un reseteo es simplemente una limpieza de una civilización reciente, tan pequeña como desde hace 200 años. Y nosotros en tiempos modernos y como personas, siendo una civilización de reemplazo, heredando todas las maravillas del pasado, de las que no se puede hablar nada. De hecho, todo lo opuesto, que se nos diga que nuestra gente creó estas construcciones, regresando por más de mil años, el estilo arquitectónico de las edificaciones sin cambiar a través de este periodo de mil años o más, o de país a país, siempre mostrando a lo que llamamos estilo arquitectónico greco-romano. Hay cientos de subnombres para este estilo y al final mostrándonos las manos de un diseñador común o personas, mostrando arte, estatuas, símbolos que no le pertenece a nuestra gente. Y cuando vamos a Salt Lake City, no hay diferencia. La única diferencia es que esta ciudad no tiene más de 100 años. Una de las últimas narrativas de ciudades que fueron establecidas poco después de San Francisco. Y ambas mostrando las mismas posibilidades de lo que habían construido. No solamente la ciudad, sino cada una de las edificaciones. Es una cosa cuando vemos este estilo de arquitectura en Europa, en el Medio Oriente, y en otras partes donde estuvieron alrededor, este estilo cabría en la narrativa histórica. Pero cuando este estilo comprende la mayoría de una ciudad construida en menos de 50 años por una gente que llegó con un poco más de caballos, bueyes, carruajes, y ropas en sus espaldas. Y como siempre, no lo sé. Y por eso es que investigo. Pensé que hoy echáramos un vistazo a una selección de imágenes, una vez más. Creo que son de una buena fuente de evidencia histórica. Cualquiera puede escribir algunas palabras en un libro y pintar o dibujar algunas representaciones bonitas. Pero como dicen, una imagen vale más que mil palabras. Y comencé este video esta mañana, y ahora son casi las 11 de la noche. Parece que todo se te mete en tu camino y nos distrae. Realmente no hice nada. Así que aquí estamos. Nada más para establecer el contexto, en 1847, un pequeño puñado de gente, colonos mormones, vinieron al Valle Salt Lake. Y para 1913, tenemos esto. Una imagen muy similar puede ser tomada hoy en día. Una ciudad de 50 años, y no solamente una ciudad de mala apariencia, igual que San Francisco, otra ciudad de 50 años, construida con el mismo buen detalle, como todas las ciudades hermosas del mundo. Y acá tenemos el principio, las canteras. No desacredito la habilidad del hombre de cortar piedra y erigir trabajos de maravilla. Lo que sí cuestiono, sin embargo, es hacer esto en un corto tiempo, con ninguna máquina moderna ni masivos ejércitos de mano de obra. Y de nuevo, como dije, una imagen vale más que mil palabras. El trabajo duro puede ser captado por una foto, y esto es algo que rara vez vemos. Así que aquí tenemos el inicio, el templo no construido según la historia. Y sin empezar la construcción hasta 1872, aquí tenemos un pequeño vistazo de cómo el granito está siendo extraído en el cañón Little Cottonwood, el cual está a 16 a 24 kilómetros de distancia del sitio. 1872, y aquí en 1913, vemos una completa construcción de Salt Lake City. Así se ve en tiempos modernos. Y por acá atrás se puede ver el templo completado. De hecho, nos dicen que el templo tomó 40 años en completarse. Y aquí estamos en el principio. Vemos esta muralla masivamente impresionante rodeando los terrenos. Y esta muralla es bastante impresionante. Antes de que todo sea terminado, no se menciona de esta muralla. Muy pronto iban a presumir que antes que empezaran la construcción del gran templo, construyeron una muralla enorme alrededor del terreno de 10 acres. Pareciera que es algo que harías después de la construcción, haciéndolo difícil para traer materiales al lugar de la construcción en todas las direcciones, como moverse de adentro hacia afuera también. Este se supone que es otro vistazo durante la construcción. Vemos esta muralla, y también vemos este tabernáculo, lo cual es otra anomalía. No nos dicen nada al respecto. Al ritmo que iban 40 años para construir el templo, les debiera haber tomado al menos 10 años. Les recuerdo que aquí es donde reside el hermoso órgano del viejo mundo, y esa es otra historia también. Volviendo a nuestro sitio, a principios de los 1900s, la ciudad entera es construida, y sin embargo, en esta foto donde estaban construyendo el templo, nos muestran unas construcciones primitivas del viejo oeste en el centro de la ciudad. No se veía en la dirección a la que iban en las construcciones. Aquí tenemos 1882, donde esperaríamos el viejo oeste, y aquí en menos de 20 años, tenemos completada una ciudad de tinte moderno. rascacielos, sistema de tren, antigüedades. Les recuerdo que esto fue una de las primeras cosas que supuestamente tenían que construir al establecerse en este valle. Después de ser perseguidos y sacados de Illinois, y de nuevo, arribando con un poco más de sus pertenencias y carruajes, y sin embargo, esta ciudad se ve bien establecida. Aquí es donde parece que estaban más preocupados de construir un templo. Parece que ya tenían un buen templo aquí, un bello castillo parece, glorioso en esta imagen, que como se ve hoy, y todos estos árboles, al menos de 15 a 20 años de crecimiento. Y aquí un pequeño vistazo desde el norte hacia el sur, y realmente viéndose como la ciudad una vez establecida, ahora en ruinas. Y solo para probar esto, compárenla con la foto del viejo oeste que les mostramos. Lo que podemos ver aquí atrás, son edificaciones que se ven muy avanzadas. Aquí podemos ver una fila, parecen como 12 columnas, una edificación enorme, similar a una edificación de una corte, y de nuevo, parece que la ciudad continúa, sin embargo, destrozada hasta este punto. Y en esta foto, es muy oscura, y de nuevo, parece estar manipulada. Aquí estamos a la mitad de la construcción, lo que nos trae a los 1870s y 1880s, y esta ciudad no se ve como que va en ruta a completarse a esto. No es lo que quieren representar al menos. Esta foto dando la impresión que todos tenemos que tener para una ciudad que apenas se empieza. Y tengo el presentimiento de que la mitad del frente es de hecho una foto, y la otra mitad de atrás es una representación. Y aquí, quizá tres cuartos de completada, vemos absolutamente caminos de barro y abandono. Y el barro es bastante reciente, no lleno de surcos de la nieve, lluvia, pero más bien viéndose como una ciudad que ha estado abandonada por al menos 50 años, quizá menos. Y de nuevo, vemos estas columnas enormes al fondo, realmente edificaciones bastante enormes, a como se ve el centro de la ciudad. Alguien tuvo que venir y lo hizo ver como que hay contaminación o neblina. Estas coronas siempre se ven en la misma posición. Y la única gente que puedo ver son estos tres personajes acá abajo. Acá de nuevo, una imagen de que la construcción continúa. Vemos el caballo y carruaje, calles y árboles bastante maduros. De nuevo, si el templo no está completado, tenemos que ponerlo en el contexto de 1880, ya que los colonos tuvieron el tiempo de plantar estos árboles. Realmente, cuando miro estas casas, parece que ya están en mal estado. Y se ve el desgaste de la línea del techo, donde se ve el daño del agua, la chimenea bastante quemada, y se ve que estos edificios fueron hechos de ladrillo. Debería mencionar de la producción de todo ese ladrillo, no solamente en Salt Lake City, sino en todo el mundo. Un tipo de evidencia, esperando a ser explorada. Nada parece cambiar. Creo que estos edificios no se ven tan viejo oeste como se veían en la foto anterior. Ahora son hechos de ladrillo, y de hecho se ven viejos, no como una construcción nueva. Y ahora estos edificios tienen estos ornamentos moldeados en concreto. Lo que creo es que esto es exactamente lo que estaba aquí. No como en la foto anterior. Y esto no es una construcción nueva. Y realmente que el pueblo no cambie, que la población no crezca para finales de los 1800, las cámaras debieron acelerar rápidamente para capturar una imagen. Aquí podemos ver a un hombre claramente caminando. Y no hay excusa. No hay ninguna persona en el sitio de construcción. Se ven como unas cabinas medio hechas. El tipo de construcción que esperaríamos de unos colonos. ¿Por qué estas personas necesitaron construir esto? Especialmente cuando ya tenían esto y esto. ¿Cuántas casas de adoración requerían las personas para alabar al Señor? Aquí están. Bueno, sería preguntarles. Y aquí en 1890, tenemos una buena pose. No se ve como una construcción, pero una buena oportunidad para la foto. revelando mucho de la edad del templo. Una ventana está puesta. Y también podemos ver las ventanas llenas con barro. En tiempos actuales, creo que esta ventana ha sido convertida en una puerta y gradas que llevan a ella. Creo que tres o cuatro ubicaciones en el templo con las mismas características. Y estas son las más perfectas piedras. de estos bloques de granito a estos bloques pulidos sin mortero. Y aquí en 1890, vemos la plantación de árboles jóvenes. Lo que esperaríamos. No lo que vimos en las fotos anteriores. Y aquí este debió ser un día despejado, ya que podemos ver las montañas. Y dos años más de construcción. Pareciera que están teniendo una pequeña fiesta. O la puesta de la piedra angular. Y por lo menos nos dicen que esto tomó 40 años. No como otras partes de nuestra narrativa. Edificación es así. Se dice que fueron construidas en un año. Un año parece ser el número mágico. O todo lo que pueden hacer en un año. Y aquí en 1892, el tren de carruajes en su camino a la dedicación del templo. Eso es. Todo el asunto parece ser irónico. Esta caravana primitiva mezclada con esta tecnología eléctrica de este sistema de tranvía eléctrico. Y en solo unos cortos 10 años, iremos de esta vista a esto. Y finalmente, este canal recientemente compartió este video mostrando algunas de estas anomalías del templo mormón. Algunas piezas interesantes en el rompecabezas. Y solamente les enseñaré este. Aquí es una foto aérea mostrando el templo completado. Y todo esto viéndose bonito y elegante. Con la excepción de este cobertor del tabernáculo mormón aludiendo a un aeropuerto. Esta es la primera vez que lo veo. No me adentraré a esto hoy. Pero me encantaría conocer sus comentarios. ¿Fue el templo en algún momento una terminal de aeropuerto? Esto es absolutamente excepcional para ver. Nunca había visto esta imagen. Y hemos visto mucha reutilización. Pero si esto es verdad, nos trae todo un nuevo significado a esta idea. Como ven en pantalla, uno de los últimos hallazgos fue que hay evidencia de que fue un tipo de aeropuerto en el pasado, esta área donde está el templo, lo cual lo hace muy sospechoso y nos hace preguntarnos, o sea, ¿fue este lugar en los inicios de esta organización un aeropuerto? O quizá en tiempos aún más antiguos fue un tipo de central donde varias civilizaciones se encontraron, como un tipo de central comercial. Pero bueno, dejaremos esta pregunta por ahí. Continuaremos con nuestra actualización de lo que está pasando con este templo en Sadaic City. Como vemos en pantalla, que ellos reportaban, de hecho, en agosto del 2021, de este proceso de restauración. Entonces, vemos que si se está restaurando el templo, al parecer lo están fortaleciendo, vemos cierta distancia hacia abajo de esa perforación y de esa excavación que están haciendo. Acá son una de las últimas tomas en febrero del 2022, muy recientes, donde se ven trabajadores llegando, y obviamente trabajando en el área. Cerraremos este video con uno de los últimos hallazgos, hecho por una persona que se llama Jonah Rees, que lo encontramos en un grupo de tartare en inglés. Parece que él es de la zona y logró ver el sitio con su teléfono, de cómo lo están construyendo, y él pues describe lo que está pasando. De hecho, le pedimos permiso a él, si lo podíamos publicar en nuestro canal, doblado, y nos dijo que claro que sí. Así que, les presentaremos este pequeño video que él grabó con su teléfono, y obviamente dejamos la pregunta abierta. ¿Es esto una edificación moderna? ¿Ya estaba algo allí y después construyeron encima? ¿Representa esta ubicación geográfica en Utah algo muy importante para protección? Así que, esto es lo que les estaba contando que subí. Subimos, te subes a esta valla de aquí, y podrías mirar por encima de la pared hacia donde se supone que no debes ver nada. No dejan que nadie vea esta parte aquí. Y puedes ver esto, realmente no puedes verlo en el video, pero se extiende muy lejos, como al menos, 30 metros. Y allí mismo, hay, doce, nueve filas de pilares allí mismo, y les, están quitando, la decoración. Entonces, cuando llegamos aquí por primera vez, todavía se podía ver una semejanza con las columnas grecorromanas normales. Pero desde entonces, lo han eliminado. Y parece que lo están sacando, o algo así. Pero sí, esto es como 30 metros hacia abajo, así que ahí está el templo. Eso es el nivel del suelo. Eso es lo que han excavado, como 12 metros, o algo así. Y esos son los otros 30 metros. solo adivinando, pero realmente, funciona, el video no le hace justicia, pero, como lo miro aquí abajo, es solo que está muy lejos. Así que, también está este túnel justo ahí. Y luego allí mismo, donde pusieron esa grúa, hay una base para algo más. Y luego en el piso, hay más concreto, que no pusieron, porque he estado trepando aquí, observando todo el progreso que le han hecho. Y el concreto en el fondo, donde excavaron, no lo pusieron allí. Ya estaba ahí. Así que, todo esto ya está ahí. Y sin embargo, han excavado, y están construyendo cosas aquí ahora. Hoy queríamos hablarles, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Queremos aclarar, para todos aquellos que, pues, se sienten identificados con esta organización, y que, nos han encontrado en el canal, viendo los otros videos, y de repente, nos hacen un comentario, de que estamos erróneos, o que estamos inventando cosas. Queremos aclarar que, nosotros hacemos revisionismo histórico, para ver, si lo que está en la historia oficial, concuerda, con otras fuentes, y si hay discrepancias, y todo este asunto. ¿No? Entonces, hoy queremos traerles, un revisionismo histórico, de lo que la historia de Estados Unidos, llama, las guerras mormonas. Así la llama, Mormon Wars. Donde, son tres conflictos, en el siglo XIX, donde, los mormones están, involucrados. Entonces, la pregunta es, bueno, más allá de lo que es la organización, hoy en día, queremos ir atrás en el tiempo, y preguntarnos, ¿qué involucrados estaban ellos, con el expansionismo de Estados Unidos, por todo el oeste del país? Entonces, para esto, bueno, aquí tenemos, fotos de libros, que se han escrito al respecto, hay una en 1838, de la cual vamos a hablar, y ese es el otro libro, que también se llama, The Mormon Wars, que también describen estos eventos, históricos, y queremos usarlos, como ilustración, de que sí, se reconoce, que los mormones, estuvieron, involucrados, en conflictos, digamos que, bélicos, y estuvieron muy conectados, al expansionismo de Estados Unidos, hacia el oeste del país. Vamos a tratar, este revisionismo histórico, de las guerras mormonas, en dos partes, empezando por la llegada de ellos, desde Nueva York, hasta lo que se conoce como Missouri, ahí será el primer conflicto, que está en la historia, y después en la segunda parte, hablaremos lo que pasa en Utah, que es como su segunda fase, de expansión hacia el oeste. Entonces, antes de comenzar, vamos a abrir este documento, que nos encontramos, que nos da, un repaso, del expansionismo de Estados Unidos, desde su supuesta independencia. Entonces, queremos hacer un repaso del mapa, para que ustedes más o menos, se den una idea, de que, Estados Unidos, no es el país que conocemos ahora. Empezó con las trece colonias, como pueden ver ustedes acá, esta parte roja, que te dicen que son las trece colonias originales, y lo que estaba, hacia el oeste de ellos, todavía estaba por conquistar, no era parte de ellos. Por acá se habla que es indígena, o nativo, y que esta parte enaranjada, era de España, lo cual, todavía queda a la pregunta, si realmente España, algún momento, tuvo control de esas tierras. Está escrito en la historia, pero, pareciera que, entre élites, se transfieren propiedades, y siempre hay como arreglos entre ellas, y eso de los territorios igual, levanta muchas preguntas. Pero queremos hacer un revisionismo, de lo que nos dice la historia, de Estados Unidos, en este expansionismo. Entonces, acá iniciamos con las trece colonias, después, en 1790, ya vemos un movimiento, de expansión, ¿no? Por acá, se habla de que, es un territorio de Ohio, acá también Ohio, pero ven que las trece colonias, se están expandiendo, y ya se llaman ahora, estados. Aquí es donde cambian de colonias, a estados, por acá se habla de una reserva, pero no son oficialmente estados, solamente los rojos. Continuamos en este trayecto, 1800, acá ya vemos que se habla de territorio, del noreste, de Ohio, este se llama Indiana, territorio sur de Ohio, Mississippi territorio, o el territorio de Mississippi. Podríamos asumir que esos son territorios, de tribus, o de nativos, que no habían sido oficialmente marcados, ¿no? Pero aquí vemos que ya se están, los rojos se están dividiendo, como en Kentucky, Tennessee, ya por acá está, el distrito de Columbia, pero igual, tenemos esta expansión, y esos territorios, que al parecer, no son parte de los estados oficiales, aquí vemos que ya no, es completamente España, Francia, toma posición de esto, pero bueno, continuamos, 1800, seguimos con, 1810, diseños después, ya se declara, al parecer, esta parte de Luisiana, y ocurre lo que, los libros de historia, llaman la compra de Luisiana, de todo este territorio, a manos de, los estadounidenses, pero vemos que las partes azules, siguen ahí, por acá vemos, Illinois, territorio, no es oficialmente, entonces como podemos ver, es un proceso, lento, de demarcación, colonización, de lo que llaman, el oeste, los Estados Unidos, acá, lo que supuestamente, es, Texas y California, dice que, es de España, y acá se nos habla de, la nación de Oregon, seguimos, en este trayecto, dice por acá, ya esto se convierte, en territorio de Missouri, la parte amarilla, aquí, también es Missouri, dice que tiene, un estatus especial, el territorio de Arkansas, Michigan, está por allá arriba, vean que, el color rojo, ya se va definiendo, es como un proceso lento, donde se van definiendo, ya, lo que son estados, y lo demás, todavía es como, indefinido, demarcan, pero queda la duda, bueno, que de eso, es realmente, demarcado, y que de eso, las personas, que están ahí, sabían, que estaba siendo demarcado, seguimos a 1830, vemos como ya, la parte roja, se va demarcando, y aquí te hablan, de territorio, sin organización, o desorganizado, o sea, marcan en sus mapas, pero realmente, quizás, no han puesto pie ahí, para organizar, la nación de Oregon, está allá arriba, y esto ya es de México, o sea, de España, pasó a México, y acá tenemos en Florida, territorio de Florida, Arkansas, y Michigan, al parecer, estos territorios, quizás, son reclamados, por Estados Unidos, pero no están, demarcados, ni organizados, ahora, a partir de aquí, de 1930, es cuando, los mormones, entran a la escena, entonces, vamos a dejar el mapa, por acá, porque la historia, esto lo estamos tomando, del sitio, Missouri Digital Heritage, que es el sitio oficial, del gobierno de Missouri, como pueden ver, acá dice, los archivos, del estado de Missouri, y nos están hablando, de la guerra mormona, de Missouri, este documento, lo tradujimos, y acá tenemos, el texto, de las partes más importantes, dice por acá, en la década, de 1830, entonces volvamos, al documento, así se veía, Estados Unidos, en 1830, vean que Missouri, que estuvo, como territorio, y estatus especial, ahora finalmente, y oficialmente, ya es un estado, de toda esta expansión roja, que viene, desde un principio, lo demás, todavía no está, marcado, o colonizado, o definido, entonces, dice por acá, que en la década de 1830, el mormonismo, ocupaba un lugar central, en la política de Missouri, ese señor, José Smith, o Joseph Smith, y la iglesia, que fundó, en el estado de Nueva York, en 1830, ganaron conversos, rápidamente, atrayendo una atención considerable, en todo el noreste, de los Estados Unidos, entonces, en todo el noreste, estamos hablando de acá, en Nueva York, aquí nace, lo que es, ese señor, José Smith, o Joseph Smith, y dice después, que originalmente, llamada iglesia de Cristo, posteriormente, se convirtió, en la iglesia de Jesucristo, de los Santos, de los últimos días, se hacía referencia, a los creyentes, como mormones, debido a la adhesión, de la iglesia, al libro del mormón, su escritura complementaria, de la Biblia, en la que se encuentra la historia, de la aparición de Jesús, a los antepasados, de los nativos americanos, ahora, si ustedes se ponen a pensar, podríamos incluso, deducir, que los nativos americanos, es gente, antes de los que llegaron, de Europa, antes de los europeos, o los colonos, que nacen después de ellos, entonces, según se cuenta, este Jesús, aparece a sus nativos, y este señor, Joseph Smith, lo usa, para los, que se convierten, a esta religión, más adelante nos dicen, ese mismo año, Smith envió, un grupo de misioneros, a la frontera occidental, de Missouri, para predicar, el evangelio, restaurado, a las tribus, nativas americanas, concentradas allí, ahora, frontera occidental, o sea, no el oriente, occidental, si nos vamos a este mapa, estamos hablando, que acá, en esta línea, donde es verde, y después es rojo, a esta frontera, se está refiriendo, o sea, él desde Nueva York, le dice a sus seguidores, vamos a, predicar las buenas nuevas, en la frontera, está queriendo decir, más bien, expandir, lo que se está haciendo, y ayudar, a este movimiento, de llegar a, convertir más estados, puede ser, por lo menos, así pareciera, lo que está haciendo él, ¿no? Bueno, seguimos leyendo, dice, en 1831, Smith proclamó, que Dios había designado, el oeste de Missouri, como el lugar, donde Sion, sería reunida, en anticipación, de la segunda venida, de Cristo, su pequeño grupo, de misioneros, pronto se convirtió, en un flujo constante, de conversos, ansiosos, por establecer Sion, en Missouri, entonces, lo que nos está diciendo, es que, concentrar, la mayor cantidad de gente, en el oeste de Missouri, porque el oeste de Missouri, y no, más partes, en la parte roja, bueno, podemos concluir, que hay una intención, de expandir, lo que es Estados Unidos, y por eso, es que ellos, son parte también, de este proceso, de expansionismo, como les mencionamos, al principio, y que es muy importante, pues mencionar, dice por acá, su pequeño grupo, de misioneros, pronto se convirtió, en un flujo constante, de conversos ansiosos, por establecer Sion, en Missouri, entonces, muchos empezaron, a moverse, un flujo grande, de migración, de lo que es la costa, este Nueva York, hacia lo que es Missouri, a esa cercanía, con la frontera, a esos territorios, no organizados, todavía por Estados Unidos, en unos pocos años, la migración, y el asentamiento, de los santos, de los últimos días, en la frontera de Missouri, dieron lugar, a acontecimientos, que le otorgarían, al mormonismo, un lugar doloroso, en la historia de Missouri, los viejos colonos, del estado, generalmente, inmigrantes, recientes, en la frontera de Missouri, caracterizaron, a los colonos mormones, como fanáticos, cuyo comportamiento, de clan, se burlaba, de las instituciones republicanas, al colocar el poder, en manos, de un solo hombre, los mormones, afirmaron, que no habían hecho, nada malo, y fueron atacados, por sus creencias religiosas, la violencia, estalló, en 1833, cuando los viejos colonos, bajo la apariencia, de justicia, extralegal, tomaron la ley, en sus propias manos, entonces, si nos vamos al mapa, una vez más, tanto, esta agrupación mormona, como otros, que estaban interesados, en expandir, llegaron, a un conflicto de intereses, y este conflicto de intereses, pareciera, que genera, este conflicto bélico, del que vamos a seguir leyendo, dice, pronto quedó claro, que los mormones, y los no mormones, de Missouri, no podían vivir, en armonía, en la misma área, en 1836, finalmente se ideó, una propuesta, de separados, pero iguales, para resolver, este problema, mediante la cual, la legislatura estatal, creó un nuevo condado, Caldwell, en el noroeste, de Missouri, como refugio mormón, pero la creciente, población mormona, aumentada, por la inmigración, de miles de conversos, del este, condenó esto, al fracaso, ya que los colonos mormones, se interrumpieron, en las fronteras, del condado de Caldwell, y se extendieron, a los condados vecinos, la violencia, estalló nuevamente, en un motín electoral, en 1838, y lo marcamos, porque estamos hablando, de fraudes electorales, pero ahora, sabemos que las elecciones, desde tiempos antiguos, siempre han estado manipuladas, de hecho, hemos hablado acá, en el canal también, de que, se han encontrado, fraudes por aquí, por allá, hace 100 años, hace 150 años, se le vende a la gente, la idea de que la democracia funciona, o que la elección por votos funciona, pero sabemos que, todo es un show, y que, esto simplemente es para ponerlo ahí, pero si tuvo que haber habido, algún conflicto, volvemos a los dos grupos, que tienen el conflicto, las turbas de antiguos colonos, y las unidades paramilitares, mormonas, vagaban por el campo, cuando los mormones, atacaron a una milicia, debidamente autorizada, bajo la creencia, de que se trataba, de una turba, antimormona, el gobernador de Missouri, Lil Born, Bugs, ordenó que los santos, fueran expulsados del estado, o exterminados, si era necesario, sin embargo, la crueldad del conflicto, se intensificó, incluso sin sanción oficial, cuando el 30 de octubre, de 1838, una turba organizada, lanzó un ataque sorpresa, contra la pequeña comunidad mormona, de Hounds Mill, masacrando a 18 hombres y niños, desprevenidos, durante el año siguiente, alrededor de 8000 miembros, de la iglesia, a menudo arrepientos, y privados de sus propiedades, se fueron de Missouri, a Illinois, entonces vamos a volver al mapa, porque dice que se fueron de Missouri, a Illinois, o sea, se regresaron, como que, quisieron ser parte de la expansión, hacia el oeste, pero de acá, se van hacia el este, o el estado más cercano, o sea, no se regresaron a Nueva York, como que, ok, nos retiramos, pero nos quedamos cerca, de este expansionismo, porque si vemos el mapa anterior, acá está, el territorio de Illinois, como pueden ver, aquí cerquita de, Missouri, aquí lo ponen todo junto, pero sabemos que acá estaba, el estado de Illinois, entonces se fueron para allá, después dice, los papeles de la guerra, de los mormones, de los archivos del estado de Missouri, arrojan luz sobre este episodio, frecuentemente, mal interpretado, de la historia de Missouri, esta colección, incluye documentos como, la infame orden de exterminio, del gobernador Bog, pero también muchos documentos, menos conocidos, y menos apreciados, que son dignos de estudio, como el informe, del comité legislativo, conjunto designado, para investigar, los disturbios, entre los mormones, y no mormones, también se incluyen elementos, como los debates legislativos, y los discursos estatales, de los gobernadores, en los que se analiza, el problema mormón, la colección también incluye, la audiencia penal, de José Smith, o Joseph Smith, y otros líderes de la iglesia, por traición, y otros delitos, entonces, podemos concluir, que había un gran interés, por muchas partes, de gente que está controlando, trata de controlar, o trata de tomar ese rol, de controladores, o ya vienen con esa agenda, a irse a lo más que puedan, al oeste de Missouri, con qué finalidad, vean que acá dice, territorio sin estar organizado, o sea, hay un interés enorme, de seguir expandiendo el país, y que los mormones estén, en ese momento ahí, no es coincidencia, ahora, que hayan conflicto de intereses, y que nos tengan que escribir, en la historia, que hubo una guerra, y que se pelearon estos dos bandos, y que uno, pues supuestamente, logró pasar, y el otro tuvo que retractarse, al estado más cercano, no hacia el norte, te dicen, que quizá llegaron a un acuerdo, como lo hacen siempre, hemos hablado también, que las guerras, muchas de ellas son fabricadas, la agencia CIA, para no decir su palabra, es muy conocida por eso, porque, se ha reconocido, que inventan, fabrican un conflicto, que no existía, para que, entonces, personas que no tienen idea, de lo que está pasando, se unan a los bandos, y empiecen a pelear, nada más por pelear, pero bueno, dejaremos esta primera parte, de este, revisionismo histórico, del expansionismo, de Estados Unidos, incluyendo, a lo que representó, la iglesia, de los santos, de los últimos días, con su líder en este momento, Joseph Smith, para que ustedes, se den una idea, del por qué, nos pareció muy importante, compartir del papel, que juegan ellos, porque la historia está, o sea, no es un asunto, de criticar la organización, como tal, la que tenemos hoy en día, sino que, en la historia de Estados Unidos, este expansionismo, es muy claro, vemos como, esa mancha roja, se ha ido creciendo, año a año, hasta llegar, más atrás, a lo que llamaron, las trece colonias, que es esto, entonces, había, un gran interés, a partir de acá, de ir expandiéndose, y llegamos, al 1830, donde ocurre, esta primera guerra, y el hecho, que los mormones, estén involucrados, en eso, nos dice que pues, conocían de la agenda, y querían ser parte, pero bueno, dejaremos esta parte acá, hablaremos de las otras, dos guerras, que ocurren, después en Utah, en la siguiente parte, cuando nos vamos, a la historia oficial, de Estados Unidos, en los años, del siglo 19, donde ellos expanden, como pueden ver ustedes acá, hacia el oeste, una de las figuras, o los protagonistas, en historia oficial, de Estados Unidos, es la iglesia mormona, entonces, ya hablamos, de lo que fue, la primera parte, del siglo 19, y ahora nos centraremos, en qué pasó después, porque ellos, de repente, se quedaron por acá, en Missouri, no pasaba, y luego, si se llegaron a expandir, ahora, este es un sitio, como pueden ver, del servicio, de parques nacionales, de Estados Unidos, y van a ver que acá, el Mormon Pioneer, de hecho, vamos a quitar los demás, para que ustedes vean, que hay, un trayecto, que se le llama, el camino mormón, o el trayecto mormón, donde supuestamente, desde acá ellos salieron, y cruzaron, para poder llegar a Utah, donde está el, Great Salt Lake, o el gran lago salado, y luego, hicieron su ruta, también para llegar a California, de lo cual también, hablaremos hoy, entonces, del momento que salen de Missouri, ocurren, varios eventos, bélicos, de guerras, donde ellos, son protagonistas, y donde, en documentos oficiales, está registrado, que así lo fue, ya con esto en mente, vámonos, a unos mapas, que tenemos, acá nos quedamos, en el mapa, 1830, en ese momento, como pueden ver, ya Estados Unidos, lo que es la marca roja, ya había llegado, hasta lo que es Missouri, pero de acá, hacia el lado oeste, se llamaba, territorio, sin organización, Estados Unidos, necesitaba expandirse más, y vamos a ver, que hay una correlación enorme, entre, lo que está haciendo, Estados Unidos, como país, expandiéndose, en este caso, de color rojo, y con los eventos, que están narrados, donde la iglesia mormona, es protagonista, acá el mapa, de 1840, como pueden ver, este pedazo ya, está controlado, por Estados Unidos, pero su misión, es seguir expandiéndose, y nos quedaremos acá, porque, como pueden ver, tenemos, República de Texas, áreas, áreas en disputa, y obviamente, partes de México, vamos de hecho, a hablar, y mencionar, lo que la historia oficial, nos habla, como guerra, entre Estados Unidos, y México, y que el resultado de eso, según los libros, es que México, cede, todos estos terrenos, a Estados Unidos, y eso es parte, de esta narrativa, donde, al expandirse, por Texas, también, los mormones, lo hacen por acá arriba, pero si lo veremos, en un rato, hemos preparado, esta línea del tiempo, para explicar, este expansionismo, en lo que ya vendría, a ser la segunda parte, del siglo 19, de Estados Unidos, incluyendo, a la organización, de la iglesia mormona, entonces empezamos, con que, los mormones, se establecen, en Naubo, 1839, era un pueblo, entre Illinois, y Missouri, ellos tuvieron que retractarse, cuando anteriormente, habíamos comentado, en la parte 1, que querían seguir, hacia el oeste, algo pasó, un conflicto, de intereses, tuvieron que retractarse, un poco, y establecerse, momentáneamente, en este pueblo, Naubo, como vemos en pantalla, luego, una de las cosas, que llama la atención, en estos documentos, oficiales, es que, hay una gran controversia, de las ideas, que propone este señor, Joseph Smith, el líder de la iglesia, que es la práctica, la poligamia, sucedió en 1843, en 1844, Joseph Smith, dice que se postulará, para presidente, pero, es asesinado, entonces, queda la pregunta, bueno, que fue lo que pasó, bueno, la historia, te cuenta que, según los documentos, que leímos, en la primera parte, ya le estaba siendo acusado, le estaban haciendo, algunos, juicios, y, al parecer, estaba, huyendo, de la ley, después de haber hablado, de poligamia, y postularse, para presidente, es asesinado, en 1844, vamos a ver, que otro líder, vendrá, a reemplazar, lo que Joseph Smith, estaba haciendo, lo siguiente, es que, algunos abandonaron, este pueblo, para ir al oeste, como que tuvieron, ahora si la luz verde, algo pasa, en Estados Unidos, para que esta gente, diga, ok, ya no vamos a estar ahí, vayámonos, como teníamos planeado, irnos hacia el oeste, Estados Unidos, declara guerra, a México, en 1846, y como pueden, ustedes imaginarse, esto significaba, que varios territorios, del oeste, llevan a pertenecer, a Estados Unidos, y que coincidencia, que es cuando ellos, deciden irse, hacia el oeste, como siempre vemos, estas correlaciones, del expansionismo, con la organización, luego, las personas, que se quedan, en Naobo, completan un templo, ok, acá tenemos, un ejemplo, pues, lo que es modernamente, ese templo, y lo que fue, en el pasado, que se veía, por lo menos, es la única foto, una de las únicas, donde supuestamente, se termina, después de que, Estados Unidos, le declara la guerra, a México, o sea, hay tiempo, para hacer estas cosas, al parecer, en este pueblito, que actualmente, según lo que checamos, actualmente, viven mil personas, pero acá, pues, obviamente, fotos, con ciertos diseños, acá, pues, un retrato, y creo que, lo más antiguo, sería esto, tanto, el sitio de la iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días, como el de Wikipedia, entonces, y lo interesante, es que la historia, nos dice que, este fue, demolido, pero que antes, fue dañado, por fuego, y por un tornado, antes de ser demolido, y que actualmente, el que vemos ahora, es una, réplica, de lo que fue, pero esa es la foto, supuestamente, antigua, como podemos ver aquí, las ventanas de abajo, totalmente, llaman la atención, y hemos hablado, pues, de esta pregunta, que se hace, en los círculos de Tartaria, ¿no? O sea, ¿por qué hacer orificios, de esa manera? Puede ser que hay un sótano ya, y que tal vez, fueron ventanas, en algún momento. algo, algo, a tomar en cuenta, es que se narra, un invierno severo, en esa parte del oeste, de los Estados Unidos, lo que es, 1846, y 1847, o sea, Estados Unidos declara la guerra, en medio invierno, o en año de invierno severo, son de las cosas, que vamos a notar, que algo no calza, ¿no? En 1847, John, que es como, el líder que toma, el rol de Joseph Smith, para la organización, llega con un grupo, al Great Salt Lake, al gran lago salado, en 1847, y acá, es cuando las cosas, como que no calzan, bueno, hay conflicto, o militar, Estados Unidos, con México, hay un invierno severo, pero bueno, ellos tienen tiempo, para terminar su templo, y para llegar, a ese lado, del gran lago salado, o el Great Salt Lake, como que algo no calza, y podría ser, un aprovechamiento, ser oportunistas, de algo que está pasando, para poder llegar, y después decir, que es territorio de ellos, ¿no? Algo pasa muy interesante, presentes en la fiebre, del oro de California, o sea, los mormones, se hacen presentes, toman su pedazo, porque esto de la fiebre, de California, obviamente queda para otro video, fue cuando élites, de Estados Unidos, encuentran que esa parte, de California, encontraron muchísimo oro, y mucha gente, se vino a, extraerlo, y llevárselo, a diferentes lugares, y obviamente, los mormones, no se querían quedar atrás, estamos yéndonos, a lo que es el PBS, o PBS, en Estados Unidos, es Public Broadcasting Service, o sea, es lo más oficial, que te puedes encontrar, en cuanto, a información pública, que el gobierno, o el estado, deja a la gente ver, entonces, acá, te dan una cronología, de los mormones, y nos dicen, esto acerca, de la fiebre del oro, en California, los mormones, que trabajan, para John Sutter, cuyo acerradero, en el American River, es el lugar, donde comenzó, la fiebre del oro, hacen, un gran hallazgo, de oro, en lo que se conoce, como, Mormon Island, la isla mormona, esto llega, y se cierra, este conflicto, se cierra, con el tratado, Guadalupe Hidalgo, en 1848, como pueden ver, estos eventos, que los pusimos en rojo, con este sur, teóricamente, no están relacionados, a la organización, obviamente, si están relacionados, se va acá, como una oportunidad, el ser oportunistas, en medio, del desorden, quizá, o de la, no oficialidad, de los terrenos, o sea, si son propiedad, supuestamente, ahora de Estados Unidos, porque, en este tratado, de Guadalupe Hidalgo, básicamente, que México, le dona, todos esos territorios, a Estados Unidos, y obviamente, antes de que, se organizen legalmente, y se pongan políticamente, las delimitaciones, vemos a esta organización, llegando primero, y marcando, territorio, el siguiente texto, lo estamos tomando, de un libro oficial, de la iglesia, de la organización, que se llama, la historia de la iglesia, en el cumplimiento de los tiempos, y es un libro, pues, que trata de narrar, para su, audiencia, lo que pasó, pero podríamos leer, entre líneas, cosas, como las que les vamos a presentar, a continuación, en la página, 379, dice, en julio y agosto, de 1847, como se puede notar, es después de ese invierno, severo, salieron hombres, de la primera compañía, de pioneros, a explorar el sur, del valle del lago salado, luego dicen, otoño de 1847, o sea, después, de ese invierno, severo, grupos de mormones, recorrieron, dos rutas, hacia donde, California, ya sabemos que en California, estaba el oro, luego por acá, dice que Jefferson Hunt, capitán superior, del batallón mormón, se te están hablando, que eran militares, porque te estaban hablando, de batallón, o sea, que tiene que ver, una organización, religiosa, con vínculos militares, bueno, eso es lo que, en la historia oficial, también en Estados Unidos, ahora lo confirma también, este libro oficial, de la organización, batallón mormón, dirigió un grupo, de 18 hombres, hasta el sur de California, volvemos a California, para adquirir ganado, y otros artículos necesarios, no nos dan detalles, pero podemos imaginarnos, que entre esos artículos, necesarios, estaba el oro, interesante por acá, más adelante, que nos hablan, de que, tuvieron que sobrevivir, un periodo de escasez, después de ese invierno, y que, lo sufrieron, el siguiente año, entonces, tal vez Estados Unidos, estaba pasando, por un ciclo climático, muy fuerte, donde la producción agrícola, pues no estaba dando abasto, y estas personas, obviamente, lo vieron en este momento, ahora, este documento, también nos habla, de la tensión, que había entre los mormones, y los indios, dice por acá, el hermoso, y fértil valle de Utah, llamado así, por los indios Utes, que lo habitaban, que estaba al sur del valle, del lago salado, era otro lugar apropiado, para establecerse, pero más adelante dice, pero las posibilidades, de problemas con los indios, nos llevaron a establecer, una colonia, y nos llamó la atención, fortificada, y permanecer allí, entonces, cuando vemos fuertes, o fortificaciones, quizá que se encontraron, fue para entonces, dividir estas dos poblaciones, y decirle a las otras, ustedes no entran acá, y nosotros nos quedamos acá, protegidos, podría ser, podría darse esa posibilidad, nos llamó la atención acá, el número de familias, que llegaron ahí, a Drede, después dice por acá, a unos dos kilómetros, y medio del lago Utah, levantaron el fuerte Utah, ese sí es un fuerte, y empezaron a cultivar, las fértiles tierras, que había junto al río, porque todos los fuertes, como hemos hablado acá en el canal, siempre están a la par, de un cuerpo de agua, entonces, al protegerte, y no dejar pasar gente, de afuera, o de tormentas, o climas severos, tienes el fuerte, para protegerte, y dentro de él, probablemente, puedes cultivar, y probablemente, hay tierras fértiles, para eso, después dice, esta nueva localidad, llegó a formar, el núcleo, de lo que hoy, es la ciudad de Provo, en el transcurso, del invierno, de 1848, 1849, los indios Utes, amenazaron, empezar una guerra, con los colonos, y fue necesario, llamar a la legión, de Naubo, para proteger a la gente, de Provo, en una batalla, que duró dos días, murieron 40 indios, y un colono, y muchos más, resultaron heridos, ese enfrentamiento, puso fin a la resistencia, de los indios, en el valle de Utah, y abrió la posibilidad, de que, se establecieran, otras colonias, en 1850, y 1851, y hacemos una pausa acá, porque, todo va, en función, a que los indios, se resistieron, pusieron fin, a su resistencia, pero, quién es el que llega, a tomar posición, de algo, que no es de ellos, bueno, ya ustedes tienen la respuesta, entonces, acá, tratan de, minimizar, que lo que se está haciendo, no está bien, estás quitándole las tierras, a personas, que estaban ya ahí, pero entonces, que porque ellos, ya dejaron de, resistir, entonces, ya, eso abrió la posibilidad, para que otros más, llegaran, de la organización, a establecerse, en ese lugar, después, después de que ya, el tratado, se hace, ya estos, lugares, son de Estados Unidos, y ya, hay, presencia mormona, en Utah, mandan su mensaje, que pasa, bueno, un montón, dice por acá, miles de mormones, finalmente, se van para Utah, porque ahora sí, hay alguien ahí, ya se marcó territorio, ya es parte de Estados Unidos, no está organizado todavía, pero probablemente, va a traer conflicto de intereses, en algún momento, un dato importante, es que, Brigham Young, que es el líder, que toma, el rol de Joseph Smith, se declara, gobernador, de esa área de Utah, todavía no políticamente, definida, pero que sí, pertenecía a Estados Unidos, sin embargo, en sus dos últimos años, es cuando, se genera un conflicto, y tenemos la guerra mormona, número dos, porque hablamos de la número uno, en el video número uno, donde él, pues entra en conflicto, con el gobierno federal, de Estados Unidos, es la enciclopedia, de la historia de Utah, o sea, esto está, en los documentos, de este estado de Utah, y nos cuentan, acerca de esta guerra, lo siguiente, a pesar de su postura pública, beligerente, Brigham Young, nunca tuvo la intención, de forzar un enfrentamiento, con el ejército, de los Estados Unidos, él y otros líderes, hablaron con frecuencia, de incendiar casas, y huir a las montañas, en lugar de permitir, que sus enemigos, se apoderaran, de sus propiedades, se invocaron, los recuerdos, de persecuciones anteriores, para levantar la moral, y preparar a la gente, para posibles sacrificios, adicionales, a principios de 1858, se enviaron grupos, de exploración, para localizar, un lugar, de refugio, que John creía, que existía, en la gran cuenca central, cuando regresaron, con informes negativos, la guerra de Utah, había terminado, estaban como preparando, su huida, en caso de que tuvieran que salir, pero al regresar, ya había terminado la guerra, entonces, vemos que estos conflictos, se nos cuentan, obviamente, dudamos de su veracidad, pero lo que sí podemos ver, es que, es un conflicto de intereses, y pues, nos ponen una guerra, que es una manera, que ellos quieren, pues que nos imaginemos, pero quizás, hasta pudo haber sido, una decisión en una mesa, para ver, quién tomaba cargo de qué, y quién salía, dice por acá, que John esperaba, una solución diplomática, se desprende claramente, en su llamamiento inicial, a Thomas L. Kane, el influyente residente, de Pensilvania, que durante 10 años, había sido amigo, de los mormones, las comunicaciones, y los problemas personales, retrasaron el acercamiento, de Kane, a Buchanan, que era el presidente, y no fue hasta después de navidad, que recibió permiso, para ir a Utah, como emisario no oficial, llegó a Salt Lake City, a fines de febrero, y acá vamos a hacer una pausa, porque dice, vía Panamá, California, este señor Kane, de Pensilvania, en Estados Unidos, para llegar, a Salt Lake City, tiene que irse por Panamá, se estarán refiriendo, al canal de Panamá, o se estarán refiriendo, al canal que antes había de Panamá, como lo habíamos tocado acá en el canal, de que hubo otra ruta por Nicaragua, antes de que construyeran el canal de Panamá, esto es en los, en el siglo 19, entonces acá queda pues, la pregunta, por qué tenían, que irse hasta Panamá, alguien de Pensilvania, para poder llegar a California, y de ahí llegar a Utah, por qué no podían cruzar, el país de Estados Unidos, que los impedía, una de las teorías, que hemos escuchado, es que bueno, qué tal, si el paso, por el terreno, en Estados Unidos, no se podía, había algo, que no permitía pasar gente, de un lado a otro, pero bueno, aquí nos dicen Panamá, y obviamente queda la pregunta, por qué tuvieron que venirse, hasta Centroamérica, para cruzar, y llegar a California, dice por acá, y encontró a los líderes mormones, listos para la paz, pero dudosos, acerca de su viabilidad, cuando los primeros informes, de los contactos de Kane, en Camp Scott, con el general Johnston, fueron desalentadores, el pesimismo de Young, se confirmó, entonces básicamente, que el plan que tenía, ese señor Young, no, se iba a fructificar, y probablemente, iba a tener que ceder, que al final fue lo que hizo, no, como vimos en esa lectura, esto es, casi que un conflicto de intereses, pero, las dos agrupaciones, probablemente sirven, a una misma élite, y básicamente, tuvieron que ponerse de acuerdo, bueno, esto es de nosotros, pero también va a ser de ustedes, déjenos tomarlo primero, y después ustedes llegan, una cosa así, no, ahora con todo esto, hay algo que queremos mencionar, también en este gráfico, Joseph Smith, que es como uno de los hijos, del padre, se devuelve al este, y funda, lo que es ahora, la iglesia reformada, otra agrupación, que se encontró ahí, pero la mayoría de personas, si se fue para Utah, ahora, después de todo este proceso, donde la parte política y militar, de Estados Unidos, está presente, el invierno, varios se van para Utah, que está pasando en Estados Unidos, la guerra civil, de la que hemos hablado en el canal, que coincidencia, que todo esto pase, previo, a lo que llamarían en Estados Unidos, la guerra civil, entre el norte y el sur, entre supuestamente los estados, que apoyan la esclavitud, otros que no, ya hemos hablado, que eso de esclavitud, probablemente fue una puesta en escena, actualmente, básicamente, que estamos en esclavitud 2.0, o 3.0, nos hacen creer que, no somos esclavos, pero realmente, si somos esclavos, del sistema, pero bueno, Estados Unidos, entra en esta guerra civil, pero, previamente, años antes, ya, nos estaban vaticinando, los borbones, y el mismo Estados Unidos, que, habían tensiones, entre comillas, y bueno, acá está los años de Abraham Lincoln, que ya hemos hablado bastante en el canal, y después de la guerra, que pasa, uno pensaría, bueno, ya las cosas se calman, no se van a calmar, porque hay otra guerra, de los halcones negros, y esto tiene que ver, con los nativos, que todavía quedaban en Utah, según el sitio, de la enciclopedia de Utah, nos hablan de que, la guerra de los indios Black Hawk, fue el conflicto más largo, y destructivo, entre los inmigrantes pioneros, y los nativos americanos, o sea, después de que ya, Estados Unidos, entre sus élites, y sus agrupaciones, se pusieron de acuerdo, como iban a organizar todo el país, todavía había, grupos nativos, que, no estaban felices, porque obviamente, les quitaron sus tierras, y se habló de esta guerra, dice por acá, que sucedió, el 9 de abril de 1865, pero las tensiones, habían ido en aumento, durante años, ya hemos hablado, de lo que pasó antes, en esa fecha, los malos sentimientos, se transformaron, en violencia, cuando un puñado, de Utes, y mormones fronterizos, se reunieron en Manti, condado de San Pete, para dirimir, una disputa, por unas, creces muertas, y consumidas, por indios hambrientos, esto lo hacen, para minimizar, pero obviamente, tiene raíces, todavía más grandes, o sea, que alguien llegue, donde se supone, que son sus tierras, y te las quite, o sea, tiene sentido, que haya habido, ese tipo de conflictos, ahora aquí, hay algo interesante, dice que la delegación india, insultada, que incluía a un joven, hay que prestarle atención, a un joven, a un joven indio, a una persona, de muy poca edad, una persona, que probablemente, va a ser muy fácil, de programar, para que después, esa persona joven, vaya, y convenza, a sus adultos, de algún truco, que ya sabemos, cómo manejan ellos, dice por acá, el dinámico Ute, llamado Black Hawk, se fue abruptamente, prometiendo, represalias, las amenazas, no fueron ociosas, ya que en el transcurso, de los días siguientes, Black Hawk, y otros Utes, mataron a cinco mormones, y escaparon a las montañas, con cientos de ganado robado, naturalmente, decenas de guerreros hambrientos, y sus familias, acudieron en masa, para comer carne mormona, aun cuando leemos entre líneas, si podemos ver, que siempre se van a poner, los nativos, como que no fueron importantes, tenían un segundo rango, ellos no pertenecían ahí, pero decir, que comieron carne mormona, pues es para, denigrarlos, de alguna manera, ponerlos, en un nivel bajo, para que obviamente, los que están actualmente, sean los que hayan, hecho las cosas entre comillas, mejor, o bien, dice que, y apoyar a Black Hawk, quien de repente, fue aclamado, como jefe de guerra, el joven Yute, de ninguna manera, contó con el apoyo, de todos los índices de Utah, pero logró, unir facciones, de las tribus Ute, Paiute, y Navajo, en una confederación, muy flexible, empeñada en saquear, a los mormones, en todo el territorio, más adelante, dice por acá, los años de 1865, a 1867, fueron con mucho, los más intensos, del conflicto, los santos, de los últimos días, se consideraban, así mismos, en un estado, de guerra abierta, construyeron, decenas de fuertes, construyeron, o encontraron, y los restauraron, bueno, esa es la pregunta, y abandonaron decenas, de asentamientos, mientras cientos, de milicianos, mormones, persiguían a sus ilusorios, adversarios, a través del desierto, con poco éxito, pareciera que esos fuertes, fueron utilizados, para no dejar entrar gente, que ellos no consideraban, parte de ellos, bueno, dice por acá, los mormones frustrados, a veces, mataron, indiscriminadamente, a los indios, incluidos mujeres y niños, en el otoño de 1867, Blackhawk, hizo las paces, con los mormones, sin su liderazgo, las fuerzas indias, que nunca operaron, como un frente combinado, se fragmentaron, aún más, probablemente, aplicaron el divide, y vencerás, programando al muchacho, la intensidad, de la guerra, disminuyó, y se firmó, un tratado de paz, en 1868, sin embargo, las incursiones, y matanzas, intermitentes, continuaron hasta 1872, cuando finalmente, se ordenó, la intervención, de 200 soldados federales, o sea, el gobierno de Estados Unidos, manda soldados, de su ejército, para poder ayudar, como podemos ver ahí, la guerra, termina, y así dejamos este video, hicimos, un repaso, de toda esta segunda parte, del siglo XIX, expansionismo estadounidense, con esta organización religiosa, siendo parte de, eso está en los escritos, oficiales, de historia, tanto de Utah, como de Estados Unidos, menos, pero es bueno saber, qué trasfondo histórico, y cómo se involucraron, en este, expansionismo, este país, dejando a estos nativos, siempre como, olvidados, y quizá, borrando una historia, que no la conocemos ahora, pero que, se ve impuesta, como ellos quieren ponerla, pero bueno, dejaremos el video por acá, si tienes algún comentario, algún aporte, a esta presentación, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo, y nos vemos, en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita, para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir, hasta la próxima.